Detectó a través del sistema de Guaracosta la incursión de un buque pesquero extranjero, en este caso el buque pesquero Calvao, de bandera portuguesa, incursionando dentro de la zona económica exclusiva a una velocidad inferior a 6 nudos. Presumiblemente compatible con tarea de pesca. Y en el caso de este buque, se determinó también que la incursión fue de aproximadamente 6 millas dentro de la zona económica exclusiva, a una distancia importante. No habiendo en este caso una causa de fuerza mayor que amerite en el ingreso a la zona económica exclusiva, quiero destacar que respecto a este buque, el Calvao, tiene antecedente en cuanto a lo que es pesca ilegal, ya que en el año 2020 la prefectura lo capturó, en oportunidad había estado realizando tarea de pesca ilegal dentro de la zona económica exclusiva. Un guardacosta nuestro tiene que estar en el lugar para poder intimarlo a que deje de llevar adelante ese tipo de tarea de pesca, para el cual no está autorizado. Y obviamente lo que se trata es de capturarlo o detenerlo y conducirlo a puerto para dar intervención a las autoridades argentinas en la materia pesquera. En otro aspecto, desde la prefectura también se indicó que ingresaron cerca de 230 barcos extranjeros al mar argentino. Fueron autorizados por el temporal. No pueden realizar tareas de pesca. Fueron monitoreados desde esta sala y de las estaciones costeras que tenemos emplazadas en Editora Marítimo y actualmente ya se inició el repliegue nuevamente hacia afuera de las 200 millas. Se prevé una disminución importante ya del oleaje y del viento, así que ya para la tarde estarían saliendo la mayoría.